Buenas tardes para todos, hoy hoy veintiocho de marzo del dos mil veintidós, siendo las dos y treinta y siete, iniciamos todos bienvenidos, iniciamos la audiencia de rendición de cuentas, vigencia dos mil veintiuno en la contraloría departamental del META, extendiéndole un cordial saludo a los asistentes, agradecer la participación de la honorable asamblea departamental del META, a la seccional de la Auditoría General de la República, a los órganos de control, como lo son la Fiscalía, la Procuraduría, a la Comisión Regional de Moralización, que reúne diferentes actores en un mismo fin de desarrollar acciones muy conjuntas para la lucha contra la producción, a las fuerzas militares, a la policía, que también se suman al esfuerzo, y han sido un importante apoyo en el control logístico y otros factores importantes a la contraloría departamental, a todos nuestros órdenes de control, alcaldías, consejos municipales, entidades centralizados, y gobierno central departamental. A los ciudadanías, a los veedores, a los cabellos, que día por día, se unen más a esta lucha por la vigilancia y el control fiscal, de los recursos de los metenses, para los metenses. A todos los asistentes, un cordial saludo. ¿Quién se hace comentar? Gracias. Darles un cordial saludo al doctor Carlos López, el contralor departamental del año 2020 y del año 2021. Se encuentra conectado con la discusión de cuentas. Bueno, vamos a empezar con la discusión. Les habla la discusión de contralor departamental encargado, secretario general. En el año 2021 estuvo conformado el equipo directivo de la contraloría departamental, que es meta, por el doctor Carlos López, Carlos Alberto López López, que fue el contralor departamental 2020 y 2021. Secretario general, la doctor Fernando Sánchez, que es peleable, asesor, el contralor auxiliar del control fiscal participativo, el doctor David Alejandro Sánchez, perdón, el contraloría auxiliar de la contraloría fiscal y su división coerativa. Estuvo con la doctora y el doctor Andrés Felipe Barney, que es el que nos acompaña en este momento. El asesor jurídico, el despacho del contralor, que es el doctor Víctor González Guzmán, el director de participación ciudadana en el 2021, fue el doctor Jorge Hugo Mendoza, y en estos momentos nos acompaña la doctora Emiliana Aguilar. El asesor de control interno, que es el doctor Querullo Mechacor, y el asesor de planificación de gestión de calidad y comunicación, el doctor Carlos Hernán Pérez Sestres. Así está conformado por la directiva de la contraloría para la contraloría del medio. ¿Azul? 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 No, no. No, no. Darles un saludo al Consejo del Municipio de Barrancopía, que se está conectando en estos momentos. Nos está acompañando en la reunión de cuentas. Les vamos del talento humano. En la Contralia Parlamentar del año 2021, terminamos con 66 funcionarios. A nivel profesional, terminamos con 66 funcionarios. En el año 2021, a nivel profesional, tuvimos 61 por ciento. En la nivel asistencial, tenemos 15, en el directivo a liberar la moneda 5 por ciento. En el año 2021, a nivel profesional, tuvimos 61 por ciento. En el año 2021, el presupuesto asignado fue 4.750 millones. Se ejecutó el 99.46 por ciento a 31 de diciembre. El Fondo de Bienestar en 2021 tuvo un presupuesto de 32 de diciembre. Y se ejecutó el 43,18 por ciento a 32 de diciembre. En el año 2021, el 4.158 millones fue destinado a los gastos de personal, el 90.22 por ciento. En el año 2021, gastos generales de la entidad fueron 357 millones y el Fondo de Bienestar fue 31 millones. Y nos podemos dar cuenta que casi toda la distribución presupuestal de la Contralia Parlamentar de Bienestar es para gastos de personal. A la siguiente, el doctor Carlos Llanos Pérez, el asesor de esta nación, le va a hablar sobre el sistema de gestión de calidad de la entidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. En cuanto a los modelos integrados de plan de asignación, la medición fue satisfactoria. Y en cuanto al cumplimiento que seguió de la resolución 2G8 de 2018 de la Contralia Parlamentar del META, ha cumplido la conformación de los comités de gestión y desempeño en la integración de planes institucionales y logró hacer avances en la sustitución de comités, desarrollo de autodiagnósticos por procesos y establecimiento de planes de acción. En el plan de producción, hizo, realizó todas las acciones de cinco componentes. El componente número 2, la distribución de trámites, no aplica para la cooperación de las plantas del META. Logró un 100% de ejecución y gestión de un periodo de producción, un 255% en revisión de cuentas y revisión de cuentas. En cuanto a mecanismos para la mejora de atención al ciudadano, se cumplieron con las 37 actividades en un 100%. En el componente 5, de mecanismos para la transparencia y acceso a la información, se cumplieron un 90% con 17 actividades. Y en el componente 6, de iniciativas adicionales, en un 100%. Dando un nivel de cumplimiento satisfactorio a cada una de las acciones establecidas en los planes de acción para establecer. Gracias. Sí, seguimos sobre el resultado nacional del 2021. Hoy vamos a hablar sobre el resultado del control fiscal. Finalmente, darle un saludo a la entidad de la Casa de la Cultura, que están conectadas. El doctor Juan Carlos Villalba, gerente de la la kurduona de la literatura, en el counten de META. También, a los de los de los uno. Concedimos con el control fiscal, Entonces ya el doctor David Chacón les va a contar todos los resultados que tuvimos en el año 2021 sobre la auditoría. Buenas tardes. La auditoría de la República, que son 2.330.000 millones, y nosotros tenemos a nuestra disposición para vigilar 885.000 millones. De estos 885.000 millones, la Contraduría Departamental del META auditó en el 2021 212.000 millones en total. Se divide en el 34% de esta capacidad que nos otorgó la auditoría en el 2021. Los resultados del contrato fiscal del 2021 se dividen en dos hallazgos y beneficios. Estos se obtienen dentro de las auditorías y las denuncias que lleva la Contraduría Departamental del META. Los hallazgos en total fueron por un valor de 17.000.636.000 millones y los beneficios fueron por un total de 10.294 millones. Los resultados de los hallazgos los dividimos también en administrativos, una cantidad de 437, fiscales son 145, disciplinarios 302 y penales son 64 hallazgos penales. Los casos más relevantes del contrato fiscal llevados por esta auditoría son en la gobernación del META, cuando se auditó la gobernación del META, tuvimos, como en este ejemplo, el contrato de 65, un hallazgo de auditoría por 70 millones, que fue por falta de diligencia administrativa por contratar. Objetos que no requerirse la necesidad, en este caso, pues, el caso del llano petróleo, que para todos es bien conocido. Los contratos 740, el 13 de 98 de 2007, el 13 de 04 de 2011, el 763 de 2012 y el 747 de 2013, se obtuvo una llana de auditoría por 650 millones de pesos. Por anticipo mirado, trae tu contrato y no va a haberse legalizado correspondientemente. Dentro del contrato 1629, un hallazgo de 99 millones, por un mayor valor injustificado en sillas de ruedas estándar para adultos. Sillas estándar pediátricas, sillas neurológicas pediátricas, sillas coche neurológico-pediátricas, sillas neurológicas adultos y sillas de ruedas eléctricas. En este, la capacidad de, la competencia era de 350 millones de inversión y el detrimento que se elevó como hallazgo fiscal de auditoría fue por 99 millones de pesos. En el contrato 1540 del 2020, tuvimos un hallazgo de auditoría por 140 millones de pesos, por un mayor valor injustificado en máquinas de ordeño, picadoras, encicadoras y semolientes mulares. El presupuesto o la inversión de competencia era de 618 millones y el hallazgo, como lo pueden observar ahí, es de 140 millones de pesos. Dentro del contrato 956, que es mi contrato, operación de mantenimiento de zona de wifi e implementación de nuevas zonas en el municipio del departamento de Meta, se obtuvo un hallazgo de auditoría por 747 millones de pesos. Esto se logró, porque se logró evidenciar mediante certificaciones allegadas a este control por parte de las diferentes alcaldías que en varios municipios del departamento no cuentan con dicha funcionalidad del servicio wifi. También se determinó que la mayoría de las alcaldías, precisamente, desconocen los beneficios y entrega idónea del objeto contractual de los barrios y o veredas de dichos municipios. Así mismo, en el contrato 2252, dentro de la denuncia 91 de 2020, se estableció un hallazgo de 219 millones por los contratos 2252 del 2018, donde no se encuentra el servicio e incluye para el buen funcionamiento del sistema de CCTB de los municipios de San Juan de Arama, El Dorado y Puerto Concordia, elementos esenciales que hace el sistema que el sistema de CCTB de los municipios de San Juan de Arama, el que se encuentra el servicio de la denuncia 76 de 2020. presentan irregularidades en el pago de interés moratorio de entidades oficiales de servicio de energía estableció un hallazgo de 131 millones de pesos por pago de intereses moratorios a la ENSA muy bajo el volumen por favor, buenas tardes en el mes de 2016 asimismo se logró y se estableció que es un beneficio de auditoría dentro de la misma denuncia por 32 millones de pesos esto porque las entidades que estaban siendo auditadas reintegraron esa cifra que les acabo de conectar dentro de la auditoría a la empresa se estableció un hallazgo por 1365 millones de pesos por multas y encuestas a la ESA por parte de Cormacarena de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios por valor de 1365 millones estos hallazgos de auditoría están recibidos por dichas actividades por el valor uno de 699 millones otro por 529 millones y otro por 135 millones todo esto por restricciones impuestas por Macarena y las Superintendencia de Servicios Públicos como ya te indicó dentro del contrato 205 de 2018 también de EDSAC bueno darle un saludo a la elección departamental para la gestión de 18 un saludo que le pido con el pago de la doctora Mastajara continuamos dentro de las auditorías establecidas a la empresa de Servicios Públicos Buenas tardes en una inversión Buenas tardes gusto saludarlos a todos disculpen lo que pasa es que se escucha muy bajo el volumen está muy bajo y no es fácil creo que le han escrito muchas personas muchas gracias muy amable muy gentil buenas tardes hola hola ¿me escucha mejor? ¿cómo me escucha? es un poco lejos todavía no sé qué opinan el resto de que están atendiendo ¿qué opinan? todo lo que pueden hacer es que probando ¿me escuchan bien? mucho mejor sí señor mucho mejor mejor claro dentro de dentro de las auditorías públicas dentro de la auditoría ADESA continuamos el contrato 205 2018 tuvimos un beneficio de 360 millones de pesos esto porque se evidenció un presunto detrimento patrimonial por calidad de obra valorado en 360 millones como ya lo había dicho y lo había indicado pero luego se hubo una subsanación por parte de la del contratista y de las que estableció y mejoró las deficiencias técnicas en el contrato 207 en la misma empresa de servicios públicos en una inversión y competencia de 3.715 millones se estableció beneficios también dentro de la actuación especial de fiscalización 87 por 169 millones de pesos allí inicialmente en una visita técnica de control físico se evidenció un presunto detrimento patrimonial por calidad de obra valorado en la cifra ya dada y luego el contratista llegó y se pudo evidenciar la subsanación de las deficiencias técnicas dentro del instituto departamental cambiando ya de entidad adscrita a la gobernación del meta en este caso el instituto departamental de recreación y deporte del meta y del meta en el contrato 304 del 2020 como consecuencia de una auditoría a esta entidad se estableció un beneficio de auditoría por 46 millones 800 luego de que el líder meta entregó implementos deportivos por este valor que tenía en bodega la contraloría departamental estableció que la la institución o la entidad no no había adquirido dicho material deportivo y no había entregado esto fue un beneficio para los municipios del Dorado Mesetas Portoyeras Guarral Puerto Rico y Vista Hermosa asimismo en el contrato 312 del 2020 dentro de una prestación de servicios a la gestión para la ejecución de las actividades propias del programa de bienestar con destino a los empleados públicos del instituto de deporte y recreación del meta y del meta se estableció un hallazgo de auditoría por 61 millones de pesos porque el líder meta pagó a uno de sus empleados a unos de sus empleados a través de tarjetas de regalo un bono una bonificación toda vez que hechos incentivos están prohibidos en la norma dentro de la institución y del instituto de turismo del meta en una inversión de competencia de la contraloría departamental del meta por 6 mil millones se estableció un hallazgo por 271 millones de pesos y otro por 109 millones de pesos esto es la famosa actuación especial y de fiscalización número 19 por la construcción de la torre Mirador Matapalo en el municipio de Puerto López se estima un presunto daño en un caso por calidad de obra y el otro porque el instituto no efectuó el descuento del 10% correspondiente a la retención de industria y comercio en las órdenes de pago establecidas en los años 2018 y 2015 dentro del mismo instituto de turismo y dentro del mismo la misma actuación especial de fiscalización la número 19 de la torre Mirador Matapalo se estableció un beneficio de 2013 millones porque el contratista subsano las deficiencias señaladas por el informe que nosotros habíamos presentado el informe de control físico y asimismo un beneficio por 6 mil millones de pesos debido a que dicha torre Mirador Matapalo entró en funcionamiento ya lo dije a los beneficios el señor el señor contralor quiere que se especifique ¿qué es un beneficio? el beneficio como tal es cuando la entidad o el contratista que se ha auditado subsana aquel hallazgo fiscal antes de que se haga traslado correspondiente a la contraloría de responsabilidad fiscal entonces nosotros lo tomamos como un beneficio de auditoría y ya no se hace el respectivo traslado dentro de la auditoría que se le realizó a la S departamental del meta con una inversión y competencia de la consagración del meta de 55 millones en el contrato o en la auditoría efectuada por se encontró o se detectó por diferencias en el extracto bancario número 3641 64 558 del Banco de Bogotá con el auxiliar contable 111 00 61 1 en la empresa social del estado de solución salud toda vez que este extracto del Banco de Bogotá presenta diferencias con el auxiliar en mención y la empresa social del estado no determinó a qué comprobante o beneficiario correspondía dicho recurso este detrimento o hallazgo de auditoría es por valor de 55 millones ¿Qué es? Siguiendo con con la auditoría realizada en el 2021 a la S departamental lo mismo en una inversión de 64 millones logramos establecer por facturas ingestión de cobro de vigencia del 2019 y 2020 un detrimento o un hallazgo de auditoría por 64 millones ya que la S solución salud no recaudó 64 millones en facturación de las vigencias 2019 y 2020 lo que genera esto un presunto detrimento patrimonial en virtud que la falta de liquidez inhibe el recaudo de ingresos para el cumplimiento de su objeto misional asimismo en el contrato 2255 la auditoría estableció un hallazgo de 179 millones de pesos porque el expediente contractual carecía de soportes técnicos o sea las planillas de asistencia no estaban los registros fotográficos audiovisuales y otros también no estaban no reposaban en la carpeta que permitan evidenciar la real ejecución del contrato todo esto que pues el objeto del contrato era la prestación de servicios para el apoyo logístico a la ejecución de los contratos PIC municipales del segundo semestre del 2020 les recuerdo entonces que esta hallazgo auditoría es de 179 millones de pesos dentro de la agencia de infraestructura cuando se realizó la auditoría en el 2020 en el 2021 perdón con una inversión de competencia de la Contraloría Departamental de Meta por 16.583 millones en la denuncia o actuación especial de fiscalización 96 y en la 112 del 2020 logramos establecer un hallazgo fiscal por 173 millones de pesos toda vez que el objeto del contrato 145 era la construcción de alojamiento cerramiento y caritas de las unidades militares de los municipios de Granada Cubarral y construcción de estaciones de policía de los municipios de Granada y Puerto López en el departamento del Meta esto se logró porque se evidenció diferencias técnicas correspondientes a las humedades en los muros filtraciones de agua fallas eléctricas y desprendimientos de las baldosas en la estación de policía del municipio de Puerto López todo esto sumó por 173 millones de pesos dentro de la misma agencia de infraestructura y el mismo contrato hubo un beneficio de auditoría por 26 millones de pesos en este este se logró o se evidencia este se logró o se evidenció porque el contratista de obra realizó la subsanación de una parte de las deficiencias técnicas valoradas en el valor ya indicado se tomará entonces como beneficio para el año 2021 dentro de la misma agencia de infraestructura con una inversión de competencia de la Contraloría Departamental del Meta de 45 mil 296 millones se logró establecer un beneficio de auditoría por 24 millones 300 porque se evidenció deficiencias por calidad de la obra que era el objeto de contratación era construcción de escenarios deportivos construcción de centros de mejoramiento de la casa de la cultura en los municipios de Acacias Granada y Cuba Barral y por construcción de escenarios deportivos de infraestructura institucional en el departamento del Meta en esta en esta el contratista pues subsanó algunas las deficiencias y se tiene se obtiene un beneficio de auditoría por 24 millones 300 dentro del instituto de turismo como como beneficios dentro de la denuncia o la actuación especial de fiscalización el del contrato 507 del 2019 se obtuvo un beneficio de 799 millones de pesos y otro de 45 este contrato subjeto era la construcción de la plazoleta de comidas ubicada en el centro del casco urbano del municipio de la Macarena el beneficio de 799 millones se evidenció porque la calidad de la obra pues no lo no lo determinó pero pues el el la la empresa contratista subsanó la calidad y hubo un beneficio de casi 800 millones y dentro de esa misma denuncia las cantidades de obra también se se habían detectado como hallazgo fiscal y el contratista subsanó y se obtiene el beneficio de 45 millones incluido la IU dentro de la la agencia de infraestructura de la IM encontramos por auditoría por denuncia por como resultado de una actuación especial de fiscalización la 096 y la 112 del 2020 un hallazgo de auditoría por 173 millones de pesos esto con base en que el contrato de obra 145 del 2015 tenía como objeto la construcción del alojamiento cerramiento y garitas de las unidades militares de los municipios de Granada Cubarral y construcción de estaciones de policía en Granada y en Puerto López se estableció el hallazgo porque las deficiencias técnicas y la mala calidad de la obra pues fueron evidentes y correspondía pues estas deficiencias a humedades en los muros y fallas eléctricas y filtraciones de aguas dentro de la misma auditoría para la para la AIM con una inversión de competencia de 4.115 millones la Contraloría Departamental dentro de la actuación especial de fiscalización 58 del 2021 estableció un detrimento de 130 millones y a su vez un beneficio de auditoría por 300 millones de pesos el objeto del contrato era la construcción de infraestructura militar en los municipios de Puerto López y Villavicencio en el departamento del Meta y el detrimento fue por la por deficiencias en la calidad de la obra y el beneficio por 307 millones es porque el contratista subsanó las deficiencias de la obra dentro de la auditoría ahora bien del hospital departamental de Villavicencio con una inversión de competencia de la Contraloría Departamental del Meta de 146 millones 718 mil pesos logrado establecer la Contraloría Departamental de Meta un detrimento por hallazgo de auditoría de 115 millones de pesos dentro de la auditoría financiera y de gestión de sobreestimación del activo en cuentas por cobrar devuélvalo devuélvalo por favor anterior un saludo al Instituto de Turismo Departamental del Meta que se ha conectado a la programación del Meta y al municipio de Puerto Gaitán que nos están acompañando en la rendición de cuentas dentro seguimos con la con la auditoría de financiera y de gestión realizada al hospital departamental de Meta se estableció que por sobreestimación del activo en cuentas de cobrar un hallazgo de 115 millones de pesos porque las por prescripciones de incapacidades que no se les efectuó recobro dentro de la misma auditoría a la al hospital departamental la auditoría logró un beneficio de auditoría por 314 millones y otro por 37 millones de pesos dentro de los contratos 003 del 2019 y 50 52 del 2020 cuyo objeto era la ejecución del proceso técnico administrativo de facturación del hospital departamental de Villavicencio del Meta un beneficio de 314 millones fue a partir de los hallazgos encontrados por este ente de control y notificados en el informe preliminar al hospital el hospital procedió a la refacturación de los servicios que habían sido grosados y devueltos y el beneficio de 37 millones se estableció o se obtuvo porque había un equipo de crioterapia y el equipo de radio de radiofrecuencia también fueron encontrados en bodega fueron retirados de la bodega del almacén y fueron puestos al servicio de la dependencia correspondiente como ahí bien dice y explica estos equipos estaban guardados en el almacén sin ser utilizados y y debidamente activados para el uso del servicio del bien común dentro de ya de los de las auditorías y de las de actuaciones especiales de fiscalización dentro del del control fiscal que realizamos esta auditoría pues hizo algunas dirigidas a municipios del departamento del meta entre las que más o menos eh sí se auditaron más o menos veinticinco municipios se hicieron catorce auditorías y actuaciones la denuncia de las más representativas de las de las actuaciones especiales de fiscalización se encuentra la esta la número setenta y seis del dos mil veinte por ciento cuarenta y siete millones esto fue por unos pagos de intereses moratorios en las facturas de energía pública esto fue porque algunos municipios eh se demoraron en en el pago respectivo del servicio de de alumbrado público y la empresa de energías de de del meta pues eh eh les hizo un recobro con intereses moratorios y por esto eh la Contraloría Departamental del meta a través de la eh en la en la actuación especial de fiscalización setenta y seis eh estableció un detrimento por ciento cuarenta y siete millones de pesos en las administraciones centrales de municipios eh el hallazgo fue porque las administraciones centrales de municipios entidades descentralizadas del nivel municipal y departamental pagaron intereses moratorios en las facturas de energía de la EMSA por el periodo comprendido entre el dos mil dieciséis y diciembre del dos mil diecisiete en cuantía de ciento noventa y tres millones de pesos también dentro del municipio de Acacias explícitamente hablando ya en cuanto a las entidades territoriales eh se se estableció un contrato de se estableció un hallazgo de auditoría por dos mil setecientos setenta y cuatro millones de pesos en donde se suscribió un contrato de obra el quinientos quince del dos mil diecinueve para como objeto por la reposición y ampliación del servicio de urgencias de la S hospital municipal de Acacias y aquí la 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 auditoría estableció la el el auditor de la denuncia estableció que a pesar de que las obras se encontraban finalizadas según el acta de determinación y el acta de recibo final de obra y el acta asimismo de liquidación de 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 recibo por parte del hospital de los certificados RETI y de RETI y RETI LAB y lo todos los demás documentos necesarios para para entregar la obra pero no se encontraba esta esta eh obra en funcionamiento ya que se hallaba sin la respectiva dotación y mobiliario de adecuación de oficinas este hallazgo pues eh eh es en realidad no por ni calidad de la obra ni porque no se hubiera llevado a feliz término sino porque no se estableció una dotación no se le estaba dando el uso para el que había sido creado el contrato dentro del mismo municipio de Acacias eh se estableció que en el convenio de asociación doscientos cuatro del dos mil veinte eh cuyo objeto era la atención integral al adulto mayor del centro de promoción Hogar San José y acompañamiento de los adultos mayores a través de los centros vida Hogar San José de Zona Alta y Dinamarca del municipio de Acacias del Meta un hallazgo de doscientos cincuenta y cuatro millones de pesos dentro del auditor de la actuación especial de fiscalización sesenta y dos y la ochenta y dos del dos mil veinte todo esto por no recibir el software y colocarlo en funcionalidad en los convenios en pro del adulto mayor el cual fue creado específicamente para el desarrollo de las actividades que se requieren para el seguimiento y buen desarrollo de los programas sociales dentro del municipio de Acacias también se estableció un hallazgo de veintidós millones ochocientos por el contrato número seiscientos treinta y seis del dos mil veinte cuyo objeto era el suministro de los kit de alimentos de y kit de aseo kit de dormitorio kit de cocina con destino a la población víctima del desplazamiento forzado y población damnificada o afectada por fenómenos naturales y o antrópicos no intencionales del municipio de Acacias este hallazgo se fue establecido por el mayor injustificado en la adquisición de los ítems que integran los kit de aseos y víveres ahora pasamos al al municipio de de Cuba RAL dentro de la de la actuación especial de fiscalización treinta y cuatro que auditó el contrato número ciento setenta y cuatro del dos mil veinte cuyo objeto era la adecuación y mantenimiento al hogar de atención del adulto mayor del municipio de Cuba RAL en este en esta de eh actuación especial se estableció un hallazgo o detrimento por noventa y cuatro millones de pesos este fue establecido eh porque el puesto de administración de la administración central de Cuba RAL no llegó no ha llegó dentro de la información requerida por el 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 la contraloría departamental del meta el 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 qué pena retomo no el hallazgo de noventa y cuatro millones en la alcaldía de Cuba RAL del meta se establece porque en el puesto de la administración central del meta no ha llegó dentro de la información requerida por este ente de control conceptos por parte de la Secretaría de Salud municipal o departamental que acreditara cumplir los estándares que exige el Ministerio de Salud de la obra realizada en el centro de vida del adulto mayor de Cuba RAL este fue eh por este motivo se estableció el hallazgo noventa y cuatro millones de pesos dentro del municipio de Puerto López eh se estableció en el en la auditoría del dos mil veintiuno un detrimento de auditoría por mil doscientos cuarenta y un millones de pesos porque se se establecieron varias varias circunstancias para el para el hallazgo por el deterioro de la infraestructura de la biblioteca municipal por trescientos cuarenta y dos millones porque eh se por prescripción del cobro del impuesto previal por doscientos veintiséis millones por el no cobro de la recaudación de las tampillas de unillanos por nueve punto siete millones asimismo la eh la alcaldía municipal de Puerto López eh tuvo la eh un un hallazgo por nueve punto millones por nueve millones cien mil pesos por la funcionalidad e inexistencia de repuestos de la maquinaria pesada dentro de un contrato el el ciento tres cero ocho cero cinco por incumplimiento en las especificaciones técnicas sobre costos y funcionalidad del contrato ciento tres de doscientos veintiocho millones de pesos por calidad en la obra en el contrato ciento tres cero ocho cero ocho cero 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 seis del dos mil diecinueve por trescientos ochenta y cuatro millones sobre costos e igualmente por especificaciones técnicas en el contrato dos mil veinte cuarenta y uno beneficios asimismo los obtuvimos eh por treinta y ocho punto ochocientos mil pesos eh del beneficio por las cámaras de reconocimiento facial estas eran unas cámaras que eh estaban adquiridas por el municipio de 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 Puerto López y con la auditoría se logró que se se pusieron en funcionamiento dentro de las actuaciones que se llevaron a cabo también en a el municipio de Puerto López en la en la denuncia once número once del dos mil veintiuno la actuación especial de fiscalización se estableció un hallazgo por cincuenta y un millones de pesos dentro de un contrato que tiene por eh por presentas irregularidades de sobrecostos en en la capacidad capacitadores sin experiencia de evasión de seguridad social por la no identificación de beneficiarios entre otros del contrato ciento tres cero ocho cero nueve cero cero uno cuatro cinco del dos mil diecinueve y que su objeto era la prestación de servicios profesionales como apoyo para la capacitación en contratación estatal y función pública este hallazgo fue un hallazgo de tipo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal y penal al mismo tiempo por una gestión antieconómica e ineficiente e inoportuna al pagar una capacitación con presuntos sobrecostos pasamos ahora a al municipio de Fuente de Oro el municipio de Fuente de Oro nos llegaron una denuncia la número treinta y nueve del dos mil veintiuno con un hallazgo de ciento cinco de cien millones y quinientos mil pesos un hallazgo fiscal todo todo porque la gobernación del meta entregó al municipio de Fuente de Oro mil mallas para hacer los gaviones y de las cuales fueron ingresadas mediante un acta al almacén y esta la alcaldía no demostró el uso adecuado de estas mallas y de las mil de las mil mallas que se dio que otorgó la gobernación seiscientas setenta no fueron utilizadas este 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 es el hallazgo por cien millones quinientos mil pesos de una inversión de competencia por la Contraloría Departamental del Meta de ciento cincuenta millones de pesos asimismo cuando se auditó en una denuncia al municipio de Puerto Gaitán se establecieron dentro del contrato quinientos cuarenta y uno del dos mil diecinueve dos hallazgos su objeto contractual era la adquisición de un bote de rescate acuático con motor fuera de borda para mejorar la capacidad operativa y la movilidad del cuerpo de bomberos en los eventos de rescate en todas sus modalidades en el municipio de Puerto Gaitán Meta el hallazgo número uno por ciento sesenta ciento sesenta millones fue por cancelar un valor superior del objeto adquirido o sea un sobrecosto y el y un hallazgo por trescientos sesenta y ocho millones porque se evidenció que a la fecha el bote no de rescate no estaba prestando algún servicio a los interesados señalando la ineficiencia de los recursos invertidos por la administración municipal de Puerto Gaitán dentro del municipio de Granada ahora bien en dentro de de la dentro de una auditoría se se estableció un hallazgo un beneficio de veintiséis millones de pesos dentro de un contrato que su objeto contractual era la construcción mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreación de Granada y recreativa en Granada Meta este beneficio veintiséis millones se dio como resultado que se evidenció en un informe técnico de esta contraloría que el contratista de la obra subsanó las deficiencias por calidad observadas en visita técnica y el resalcimiento fue por esta suma en dimensión dentro de la misma auditoría al municipio de Granada se establecieron hallazgos entre otros uno de cuarenta y cinco millones porque se evidenciaron deficiencias de calidad y funcionalidad en las obras por valor ya mencionado ahora bien pasamos a la empresa de servicios públicos de Granada la eh capuches eh dentro de la una inversión de competencia dentro de una inversión de competencia de veinte millones de pesos eh dentro de un contrato ah no por perdón por pago de sanción por corrección en la presentación de información exógena de la vigencia dos mil diecisiete de la empresa en mención eh por presuntas irregularidades en la presentación la presentación oportuna de la declaración exógena correspondiente al año dos mil diecisiete eh por esto se estableció un detrimento de veinte millones ochocientos no se perdió ahí en el municipio de Guamal en el municipio de Guamal obtuvimos un beneficio de ciento seis millones de pesos por un contrato eh que fue objeto de de actuación especial de fiscalización en donde su objeto era el mantenimiento y preventivo y correctivo con suministros de insumos y repuestos de los vehículos del del parque automotor y maquinaria pesada del municipio de Guamal meta eh estas irregularidades de tipo fiscal y malversación de dineros públicos por el abandono de la maquinaria del municipio en un lote del de Guamal eh se estableció y se obtuvo que la alcaldía eh eh llevara la el mantenimiento que que había dejado de ofrecerle a la maquinaria pesada y por eso se obtiene este beneficio eh este es un recuento de todo lo que hicimos en la maquinaria eh más eh ya nos podemos extender muchísimas muchísimas más pero más que ahora ahora eh vamos a a darle la palabra a la doctora Amy que es la eh participación ciudadana encargada de las denuncias eh para que nos haga el recuento resumido del año dos mil veintiuno entonces le doy la palabra a la doctora Amy eh para que nos cuente todo lo que pasó en el año dos mil veintiuno gracias doctor David bueno en el marco la comisión regional de moralización del meta se cumplió con el objetivo de acompañar y apoyar el control social a las obras con recursos públicos sobre el contrato doscientos cincuenta y cuatro de dos mil diecinueve propiciando compromisos concretos por parte del contratista e instituto de turismo del meta con la comunidad interesada este acompañamiento se dará hasta la entrega de la obra eh también se hizo seguimiento comunitario al contrato quinientos ochenta y cuatro de dos mil diecinueve entre las actividades sabedores y de ciudadanos que solicitaron el acompañamiento de la contraria departamental de meta se registró el seguimiento comunitario a dicho contrato este apoyo eh al control social se ha continuado en la actual vigencia dos mil veintiuno y se está efectuando visitas de acompañamiento perdón se efectuaban visitas de acompañamiento del día cero uno y siete de diciembre y se hará hasta la entrega de la obra de la comunidad eh bueno se realizaron eh se realizó virtualmente un encuentro ciudadano con líderes de la vereda de la cristalina de Puerto Gaitán para atender requerimiento realizado a la contraria departamental de meta sobre las actividades de capacitación realizadas a su comunidad en que estudios y denuncias que por el origen de los dineros invertidos o poco competencia fueron trasladados a los entes correspondientes mmm se hicieron capacitaciones virtuales y presenciales a diferentes grupos de poblacionales estudiantes, veedores, adultos mayores, apoyo y acompañamiento para conformar veedurías ciudadanas mmm eh bueno dentro de las capacitaciones virtuales en los diferentes municipios del meta dirigidos a veedurías de estudiantes y ciudadanos se se realizaron en Acacias el veinte de marzo de mil veintiuno, Cumaral en Instituto Educativo Veracruz, mayo de mil veintiuno, en el municipio de La Macarena en la institución educativa Nuestra Señora La Macarena en abril y mayo, eh a los estudiantes del colegio COFEN en mayo de dos mil veintiuno y la Universidad Cooperativa de Colombia en once de mayo de dos mil veintiuno. Se realizó el seguimiento comunitario al contrato tres cincuenta y uno de dos mil diecinueve. Los días diecinueve de agosto y dos de noviembre de dos mil veintiuno, entre las actividades a veedores y de estudiados que solicitaron acompañamiento de la contraria departamental de meta, se realizó el seguimiento comunitario al contrato construcción y mejoramiento de la villa olímpica y reforzamiento estructural del estadio Macal en el municipio de Villavicencio Meta. Se logra la recuperación de la pista atlética para la liga de dicha disciplina y determina las fechas de entrega de la obra. Se verifica el cumplimiento de cada uno de los compromisos adquiridos por parte de contratista hasta la entrega de las obras a la comunidad. Dentro de las capacidades virtuales y presenciales a veedores y comunidad general, el cuatro y cinco de noviembre de uno se tocó, se tocó, se tocó como, se tocó el tema, contrataciones estatal y gestión de la, de riesgo desde la perspectiva de la gestión interna de la contadoría y el enfoque a la auditoría. Dentro de actividades de participación ejecutada fueron actividades de capacitación ejecutadas durante esa vigencia, se adelantaron seis capacitaciones en diferentes municipios del Meta, como Acacías, Pumaral, Villavicencio y La Macarena, con una asistencia de ciento veinte participantes, con una ejecución anual de cien por ciento. El seguimiento comunitario realizado a contratos como, contrato quinientos ochenta y cuatro de dos mil diecinueve, piscinas olímpicas de Villavicencio, contrato trescientos cincuenta y dos mil diecinueve, construcción y mejamiento Villa Olímpica, contrato dos cincuenta y cuatro de dos mil diecinueve, construcción de la ruta turística Vereda del Cámez, con asistencia a ciento cincuenta personas, y una ejecución anual de cien por ciento. Encuentros ciudadanos, se hizo averiguarías y líderes como ciudadanos, vereda La Castellina, municipio de Puerto Gaita, veinte una personas asistieron, encuentro ciudadano con averiguarías, complejo acuático, piscinas olímpicas, contrato quinto ochenta y cuatro mil diez nueve, y vedoes y líderes como ciudadanos, contrato tres cinco cincuenta y dos mil diecinueve, construcción y mejamiento Villa Olímpica, y el cuarto contrato dos cincuenta y cuatro mil diecinueve, construcción de la ruta turística Vereda del Carmen, asistencia a cientos cincuenta y dos participantes y una ejecución del cien por ciento. Audiencia social con líderes y vereda Carmen Villavicencio sobre las obras de ejecución del contacto dos cincuenta y cuatro dos mil diez nueve. Asistencia de mil personas, ejecución anual, cien por ciento. Y la audiencia de región de cuentas virtual sobre el informe de gestión vigencia dos mil veintiuno, asistencia a cien personas y una ejecución anual del cien por ciento. De acuerdo a lo que la audiencia de mil veintiuno por directrices fue a los diferentes donde, por ejemplo, la realidad de Carmen se hizo dos, tres veces por semana se visitaba por parte del contador de la época. Eso también en la la oficina se por directriz de él se se a todas las denuncias que nos enviaban vía WhatsApp, vía correo, se atendieron, se a pesar de la a pesar de la de poco personal y de de poco presupuesto que tenemos abarcamos toda la jurisdicción en venta, eh, fue una tarea dura, pero la logramos gracias al equipo y al doctor Carlos Alberto López López que, que, eh, fue la cabeza y ese era el coordinador de todo este tema. Vamos a seguir ahora con, con responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, eh, con el doctor Barney, que es el que nos va a explicar todo lo que tenemos en la responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes a todos los presentes, eh, de esta audiencia pública de redacción en cuentas del año dos mil veintiuno. Bueno, dentro del proceso de responsabilidad fiscal, eh, tenemos que durante el año dos mil veintiuno se realizó un recaudo de dos mil quinientos treinta y ocho millones de pesos, eh, de los cuales dos mil doscientos ochenta y un millones de pesos fue recuperado dentro del proceso de responsabilidad fiscal y doscientos cincuenta y siete millones, eh, dentro del proceso de jurisdicción coactiva. Eh, 2020, eh, no, 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 no de responsabilidad fiscal se recuperaron 766.185.850 pesos y dentro del jurisdicción cuáltimo total de 109.321.464 pesos. Ya, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. agencia del 2021. Sigamos. De esos 45 procesos de responsabilidad fiscal terminados, tenemos que la cuantía del daño que fueron fallados asciende a la suma de 59,6 millones de pesos. Sigamos. De eso tenemos que los casos más relevantes para el 2021 fue el proceso del municipio de Puerto Guaitá, con 368 millones de pesos, el cual fue archivado por resarcimiento. Sigamos. La agencia de apoyo de responsabilidad fiscal de la agencia para la infraestructura de venta por 67,6 millones, el cual también fue archivado por resarcimiento. Tenemos un fallo con responsabilidad fiscal por 46 millones de pesos, el cual fue por deficiencia en los elementos comprados en el municipio de Puerto Guaitá. Sigamos. Tenemos otro fallo con responsabilidad fiscal por 5 millones de pesos por falta de soporte legales en el municipio de Granada, en la institución educativa Dos Quebradas. Tenemos otro proceso en el cual se recuperaron 40.2 millones de pesos, el cual fue tomado por resarcimiento dentro del proceso de responsabilidad fiscal. Es un proceso que se llevaba de la unidad de licores del departamento del Meta. Sigamos. Y ya en jurisdicción coactiva, en el año 2021, tenemos, como se indicó inicialmente, que se recuperaron 109.3 millones de pesos. De esos, el valor recuperado dentro del proceso de jurisdicción coactiva, con los cuales fueron terminados por pago total, fueron 86.3 millones de pesos. Y por cesación de la acción a favor de uno de los ejecutados, el valor fue de 22.9 millones de pesos, lo cual sumó un total de 109.3 millones de pesos. Tenemos que en la jurisdicción coactiva, a la fecha, hay un total de 159 procesos que teníamos de vigencias anteriores, más seis que se llegaron durante el año 2020. Eso nos sumó un total de 165 procesos de jurisdicción coactiva. De esos procesos de jurisdicción coactiva, lo más relevante son uno del municipio de Puerto Rico, Meta, el cual la cuantía es de 42.996.000 pesos. Total recuperado en la vigencia 2021, 8.603.717 pesos. Y durante todo, el total recaudado en todo el proceso, 57.184.868 pesos. Eso ya es... Bueno, ya aquí... Hizo 47 boletines de prensa, informando con responsabilidad del día sobre los resultados de la función constitucional de la CM, de la Contravería Departamental del META. Se hicieron 82 videos informativos. 82 videos informativos, cumpliendo un compromiso de transparencia, generando conciencia sobre la pandemia, informando con ejercicios y resultados. Hubo mayor presencia en las redes, ya que antes no se hacía, y en el año 2021, el doctor Carlos López tuvo mucha presencia en redes. Se... Se... Se reorganizó la Contravería Auxiliar de Responsabilidad Fiscal. Se logró un mayor eficiencia de cargo de la Contravería Auxiliar. Se implementó medios virtuales para llevar a cabo audiencias por plataforma Zoom. Minimizando el riesgo de dilatación. Notificación 100% de correo electrónico. Eliminación de libros radicadores. Implementando sistemas de base de datos para recuperación de los procesos. Se incrementó la práctica de medidas cautelares en procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Se actualizó el 100% de la cartera en el área de jurisdicción coactiva. Se hizo un plan ambiental. Se hizo charlas a todos los funcionarios periódicamente. Se cambiaron todos los puntos ecológicos. Campañas permanentes de carteles jurisdiccionales. Mejoras y adecuaciones de la estructura. De... A sabiendas que acá... Que acá en la entidad tenemos... Muy bajo presupuesto. Como se pudieron dar cuenta, casi el 90% es del 90%. Es solo nómina. Acá tenemos un presupuesto muy bajo. Estamos muy corto de periódico para todo lo que se puede hacer. Pero se trató... Nos esforzamos al... Al tope para poder cumplir todos los objetivos que se plantearon para la vivencia del 2021. Agradecerles... Agradecerles... Por la compañía. Por estar acá en la audiencia. También contarles que contra el COVID se hizo un contrato por 6 millones 30.90. Para acá, para prevenir el COVID en la entidad. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Para que podamos acá responderle. En la audiencia. Tenemos preguntas. Ay, que me salí. más preguntas cualquier inquietud cualquier inquietud también está el correo de despacho arroba contraria meta que estamos para cualquier inquietud ahí se les contestará ¿hay alguna pregunta ingeniero? agradecerle volvería a agradecerles al doctor Juan Carlos Villalba al auditor general de acá del meta por acompañarnos al instituto de cultura al consejo de Barranca Bupía el alcaldía de Puerto Galtán que estuvo con nosotros a turismo la gobernación del meta a la unidad de gestión del riesgo y a todos los participantes darles las gracias por acompañarnos y acá está la contraria parlamentar atender las denuncias de la ciudadanía a lo que acá estamos prestos es una entidad con puertas abiertas a escuchar a la comunidad para poder recuperar los recursos que es lo que nosotros tratamos siempre de hacer muchas gracias a todos y que tengan un buen día siendo las faltan tres y cincuenta y tres de la tarde vamos por terminar la rendición de cuentas de la contraria personal del meta vigencia perdón Gracias.